Yo creo que uno nunca termina, termina en cumplir sus sueños, cada vez queremos avanzar y cosas más grandes, entonces creo que vamos paso por paso, consiguiendo cada dueño. Bueno, hola Luna, para mí es un placer verdaderamente hablar contigo en este espacio aquí con quien y que punto com, ¿cómo estás? Bien, gracias y tú. Bien, bien, bueno Luna, sin más preámbulos, déjame iniciar y me gustaría preguntarte, ¿qué nos puedes adelantar de la presentación que vas a tener en el Morpés? Pues, o sea, yo soy DJ, como lo saben ya, y voy con una música muy espectacular, más de la rumba gay, se llama Circuit y pues voy a presentar con una música increíble. Claro que sí. Luna, ¿y cómo te preparas para cada una de tus shows? Obviamente tengo un vestuario escogido para el show, obviamente ensayo demasiado y pues me preparo allí, llego con mi personalidad y pues llevo mi música. Luna, ¿y cómo describirías esa sensación que sientes cuando estás ahí arriba del escenario con toda esta gente gritando tu nombre? Pues al principio sí, un poco de nervios, pero no es de que ya te vaya bien desde el principio, pues lo haces espectacular, es de nervios, obviamente en cualquier presentación uno se puede equivocar, pero no importa, todas las cosas se deben de tomar con la mejor actitud. Luna, y bueno, yo creo que ya has alcanzado este estatus de ícono de la comunidad acá en Colombia y me gustaría preguntarte cuál es esa lección más grande que has aprendido en todos estos años de carrera. Mi personalidad no es una carrera, mi personalidad es la forma de decir que le ha gustado a mucha gente, a muchas personas pues que me han tomado como referente, como ícono, como que fuerte y eso y como nunca parar, nunca parar, siempre trabajar por tus sueños, por lo que quieres ser, sin importar el que dirán y ya. Luna, y bueno, a propósito que estamos en el mes del orgullo, ¿tú crees que hay una especie de prejuicio dentro de la misma comunidad? No, o sea, pues me imagino que obviamente habrán personas que tienen gustos distintos, como digamos, ay no, pues a un gay, digamos que se considere pues un gay que no le gusta mostrar que es gay, o sea, de tarde, pues me imagino que habrán personas así gays que dicen, ay no, no me gusta esa persona, o está draco, o está trans, o lo que sea, pero sin embargo siento que la comunidad va avanzando mucho, cada vez se apoya más, y pues salen, pues salen, pues salen más, como te digo, salen más adelante, tienen ya más campo en toda la, en toda la sociedad. Bueno Luna, y también hablando de esto, teniendo en cuenta que tú eres una de las influencers más destacadas de nuestro país, ¿cuál es tu opinión de todos los influencers que son tan mencionados en el país? No sé, como así, o sea, como, ¿qué quieres que opine de ellos? O sea, como, ¿qué opinas de los más famosos que tenemos en el país en el sentido como del contenido que hacen? La verdad, no digo demasiado de influencer, o sea, no me he dado con eso, simplemente como algo que me guste, lo sigo y ya, entonces, si yo sigo a alguna influencer es porque me gusta su contenido y eso, entonces, es como, cada cual se basa, el que le gusta, el contenido que le gusta, y uno sigue al influencer que le gusta, el que hace lo que uno realmente necesita y ya. ¿Cuál sería tu consejo para las personas que quieren iniciar una carrera en las redes sociales? Pues, que tengan mucha constancia, que traten de hacer el trabajo cada vez mejor y, pues, eso, que lo hagan con todo el amor del mundo y verá que les va a ir súper bien. ¿Cuáles son esos sueños que todavía te quedan por lograr en tu carrera? No, pues, yo creo que uno nunca termina, termina en cumplir sus sueños, cada vez queremos avanzar y cosas más grandes, entonces, creo que vamos paso por paso, consiguiendo cada dueño. Bueno, a todos los seguidores de quienike.com, les mando un súper saludo de parte de la muñeca Inflable de Colombia, estén súper pendientes, compren su boletería para el Modor Fest, que va a estar espectacular, y me voy a estar presentando con un gran show, yo sé que lo van a amar. La fiesta va a estar increíble. Gracias.